El tribunal declaró el caso complejo y envió a la cárcel de Anamulla por 12 meses al pastor Víctor Kelly. El religioso estaba a cargo de la iglesia Antorcha de la Verdad, donde supuestamente cometía los abusos sexuales contra los menores durante servicios de vigilias y que los mantenía amenazados. Estamos ante el hecho de un perfecto psicópata, un enfermo sexual, un depravado sexual, una persona que constituye un peligro para toda la sociedad. El abogado del pastor, quien fue detenido el pasado 4 de julio, se limitó a decir que su cliente es inocente y que será un tribunal que deberá establecer si ciertamente cometió los hechos. Esta es una etapa para el conocimiento de medidas de cohesión, para preparar presupuesto, para ver los vínculos que unen al procesado a la sociedad, pero después se estarían al mando la pieza del expediente y a lo mejor le agregarían nuevas víctimas. El pastor habría sido condenado a cinco años de prisión suspendida en el 2021 por otro caso de agresión sexual contra dos menores. Ahora enfrenta nuevamente acusaciones sin hilares. Inclusive una de las víctimas habría dado positivo al virus del VIH. Ana Luisa Peguero, RNN.